Bienvenidos nuevamente, alumnos del segundo medio B y segundo medio C, a esta clase de repaso para la prueba de hoy, que va a estar publicada en webclass asignada desde las 14 horas hasta las 23.59. Recordar que esta es una clase de repaso, entonces vamos a ir haciendo ejercicios tipo de matemáticas respecto a los contenidos que la profesora Luisa estipuló que iban a entrar en esta prueba. Ella nos mandó este material para que ejercitemos y tiene la misma forma de cómo ella hace las clases de repaso. Ya chiquillos, obviamente los invito a que si alguien tiene dudas, preguntas y que participen activamente para que entre todos hagamos una muy buena clase. Comenzamos entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Fortalecer los aprendizajes de los conceptos de potencia, raíz, logaritmo y ecuaciones de segundo grado. O sea, hoy día tenemos que aplicar todo lo que sepamos de potencia, todo lo que sepamos de raíces, todo lo que sepamos de logaritmo y finalmente, lo que ustedes estaban viendo con la profesora Luisa en la clase, las últimas clases que eran estas ecuaciones de segundo grado. Cuando encontrábamos dos valores o dos resultados para una ecuación. Entonces, el primer ejercicio para que empecemos a soltar las manitos, recuerden que es importante en matemáticas ejercitar, entonces tomen un lápiz, chiquillos, agarren su cuaderno y empecemos a hacer juntos esta guía para la prueba. La número uno dice así, ¿cuál es el exponente en la potencia cinco elevado a dos? El dos. A ver, la ESP dice el dos, ¿qué más? A ver, tenemos que escuchar algo. Concuerdo. Concuerda. Excelente. Es dos porque recordemos que el exponente en las potencias es aquel número que está pequeñito arribita de la base. La base es el número grande. ¿A quién me escuché? ¿Quién me habló? Yo fui una profesora de nueve de matemáticas, estoy viendo. Ah, hola, profesor Aldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos con el chiquillo. Disculpe la clase de interrumpido, pero... ¿Se sorprendió? Me sorprendí, por eso la vi. No se preocupe. Bienvenida en todo caso. Muchas gracias, profesor, que esté bien. Entonces, chiquillos, como estábamos conversando, cuando hablamos de base es este número grande y el exponente es el que está arriba. Y ustedes respondieron muy bien. El exponente de esa potencia es el dos. Excelente. Ejercicio número dos. Dice, el resultado de la potencia. Vamos a ver. Veinticinco. Veinticinco. Pero de esta potencia, de la que aparece ahora. Ah. Ah. Dale. Fiquémonos bien. Fíjense. Esta potencia tiene una base que es fracción y un exponente que es negativo. ¿Cuánto será el valor? Lo damos vuelta. Sería cuatro partido en cinco elevado a tres. Excelente. Recuerden que lo invertimos porque la propiedad de potencias dice, un exponente negativo se invierte la fracción. Entonces ya quedaría cuatro quintos elevado a tres. ¿Cuánto es cuatro elevado a tres, chiquillos? Cuatro por cuatro por cuatro. Sesenta y cuatro partido en setenta y cinco. Setenta y cinco será. Hagamos el desarrollo. Yo les hago el desarrollo. Sesenta y cuatro partido en ciento veinticinco. Ahí sí. Sesenta y cuatro partido en ciento veinticinco. Pero vamos a hacer el desarrollo, ¿cierto? Ustedes saben que yo ocupo aquí mi plumita. ¿Y cuál es el desarrollo de esto? Aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Primero aplicamos la propiedad de la potencia que dice que el exponente negativo invierte la fracción. Entonces sería cuatro quintos. Ya deja de estar negativo porque ya apliqué esa propiedad, pero sigue estando elevado a tres. Entonces ahora nosotros decimos, Ah, pero si yo tengo un exponente fuera de un paréntesis, ese exponente aplica al numerador y al denominador. Es lo mismo que decir cuatro elevado a tres y cinco elevado a tres. Y cuatro elevado a tres es lo mismo que decir cuatro por cuatro por cuatro. Y abajo cinco por cinco por cinco. ¿Cuánto es ese resultado? Tal cual ustedes me habían dicho, sesenta y cuatro dividido en ciento veinticinco. ¿Hay dudas hasta ahí, chiquillos? ¿Se entendió mejor, Fabi? Ahí espero su respuesta, si se entendió mejor. Ya recordemos que todos estos ejercicios son ejercicios tipo prueba. Entonces nos están diciendo cómo estamos preparados. Si alguien tiene dudas, las puede hacer durante la clase. De nada. ¿Ese elevado a tres se hace también por el número de abajo? Claro. Como está fuera del paréntesis, Agustín, ese exponente aplica a toda la potencia. ¿Y quién es esa potencia? Quien está dentro del paréntesis, que se llama base. Vamos con el número tres, chiquillos. Dice, el valor de la raíz cúbica de veintisiete. ¿Cuánto es? Se cambia siempre y cuando. Perdón. Tres. Tres. Muy bien. Le voy a responder a la Javi que me dice, Profe, ¿siempre se cambia? Se invierte solamente cuando el exponente de una potencia es negativo. Eso dice la propiedad de la potencia. Solo se invierte cuando el exponente es negativo. ¿Ya? Y aquí ustedes dijeron, ¿por qué será tres? ¿Quién me puede explicar por qué es tres, chiquillos? Porque tres por tres por tres es veintisiete. Porque tres por tres y nueve por tres es veintisiete. Muy bien, excelente. Entonces ya sabemos que la raíz cúbica de veintisiete es tres, porque tres por tres por tres, como nos decía la ESPE, es veintisiete. Número cuatro. Vamos aquí. Muy bien, Jeremy. El valor de X en logaritmo en base cinco de X igual a tres es, ¿cuánto vale X? ¿Cómo se hacía esto? ¿Se acuerdan? Cinco elevado a tres igual a X, ¿o no? Muy bien, Kiara. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta base, que es cinco, y la elevamos a este exponente, que es el resultado de este logaritmo. Entonces decimos cinco elevado a tres es igual a X. ¿Cuánto vale X? Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Muy bien. Ya. Vamos entonces. Cuando nosotros hablamos de logaritmo, la expresión del logaritmo está muy relacionada con las potencias, al igual que las raíces. Por eso se enseñan juntitos. Entonces cuando nosotros veamos un logaritmo, lo que ustedes tienen que hacer es siempre esto. Voy a borrar acá. Voy a borrar aquí y voy a decir ya. Voy a escribir este logaritmo en forma de potencia. Entonces, ¿qué les enseñó la profe Luisa? ¿Y qué les enseño y les recuerdo yo ahora? Ustedes van a tomar la base. La base es el número chiquitito que aparece aquí abajo. En este caso es un cinco. ¿Cierto? Y nosotros decimos, esa base tiene que estar elevada a algo. ¿Y a qué la vamos a elevar? Al resultado de este logaritmo, que es tres. Y la vamos a igualar al argumento. El argumento es lo que está dentro. Lo que está dentro del logaritmo. En este caso es X. Y ahí aparece este concepto, Javi, de multiplicar cinco por cinco por cinco. Y que eso nos dé resultado. Ciento veinticinco, que es igual a nuestra incógnita. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? ¿Deguito para arriba? Súper. Ya, continuamos entonces. Excelente. Vamos ahora, apliquemos lo mismo. Fíjense, dice, el valor de X en logaritmo en base ocho de X igual a dos. Es, a ver, apliquemos lo mismo que hicimos. Es igual a menos dos. Eso, igual menos dos. Me comí el signo. A ver, les doy unos minutitos para que me digan. Lo mismo, ocho elevado a menos dos. Ya, ocho elevado a menos dos. ¿Igual a qué? Igual a X. Pero como es negativo, es que como el ocho está, todo el número entero está partido a uno. Lo que significa que hay que darlo vuelta. Y ahí quedaría positivo. Y ahí habría que realizar la... Muy bien. Y si lo damos vuelta, ¿cómo quedaría entonces? Uno partido a ocho elevado a dos. Muy bien. Quedaría entonces uno partido en ocho elevado a dos es igual a X. ¿Y cuánto vale entonces la X, chiquillos? Uno partido a dieciséis. ¡Ojo! ¿Ocho al cuadrado? ¡Sesenta y cuatro! ¡Sesenta y cuatro! ¡Sesenta y cuatro! La ESP está sufriendo por haber pensado en ocho por dos. Yo dije ochenta y cuatro, pero era sesenta y cuatro. ¡Ochenta y cuatro! Dijo María Betina. Ahí se había pasado por veinte. ¿Ve? A algunos les faltaron, a otros les sobraron. Entonces, este es el resultado. Uno dividido en ocho elevado a dos es... Recuerden, uno al cuadrado sigue siendo uno. Y ocho por ocho es sesenta y cuatro. Ahí aparece este valor de la incógnita. ¿Ya? Continuamos entonces. Número seis. Dice de las siguientes relaciones. A ver qué aparecen. Letra A, letra B, letra C y letra D. ¿Cuál no es función o no son funciones? La C. La C. Maravilloso. Excelente. Recordemos que solamente tenemos que tener una imagen. No podemos tener más de una imagen. Si no, ya no es función. Muy bien. Que están secos, chiquillos. Les va a ir súper bien en la prueba. Vamos entonces, pregunta número siete. Aquí ya nos fuimos a funciones. Dice, en la función F de X, igual a menos dos X más tres, la imagen de dos es... ¿Qué tenemos que hacer para sacar la imagen? La X por dos. Excelente. Manos a la obra. Díganme entonces, ¿cuánto da la imagen? Y ahí Jeremy nos entregó un resultado. Vamos a ver si estamos todos pensando lo mismo o no. Menos uno. Menos uno. Menos uno. A ver, veamos. Reemplacemos entonces. F de dos. Recuerden que tengo que reemplazar la X. Dice entonces, menos dos por X, y ahora vale dos, más tres. Sería menos dos por dos, menos cuatro. Le sumamos tres y nos da que la imagen de esa función es menos uno. Recuerden que la imagen siempre es el valor que toma la función cuando yo le doy un valor a la X. Cuando yo digo, la X vale cinco. La imagen es el valor que toma esa función. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Yo, profe. Díganme. De todos. De las siete. De las siete. Reemplazar, Agustín. Reemplazar significa, a mí me dicen, la imagen de dos. Cuando hablamos de imagen, yo quiero saber cuánto vale esa función. ¿Qué valor va a tomar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Donde aparezca la X, tenemos que reemplazar el valor que nos están indicando. Nos dice que nuestra X es dos. ¿Cuánto vale la imagen de dos? Entonces, reemplazamos el dos, donde aparece la X. Por eso aquí en la función ponemos la función evaluada en el número dos. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el número de esa función? Cuando mi variable independiente X vale dos. ¿Qué se hace primero? Siempre la multiplicación. Y luego de la multiplicación empezamos con sumas o restas. ¿Sí, Agustín? Ahora sí. Ahora sí. Ya, chiquillos. Recuerden que cualquier pregunta, activan nomás sus micrófonos. Número ocho. Ya, Agustín. Ahora apliquemos lo que yo le acabo de enseñar. Y todos juntos también. Dice, en la... Profe, antes que empiece, ¿puede retroceder un poquito el PowerPoint a la página anterior? ¿Aquí? Sí. Usted me dice cuando esté lista. Está listo. Gracias, profe. Ya, de nada, Camila. Entonces ya quedamos hasta aquí. Ya, Camilo. Ahora quiero ver cuál es su resultado. Dice, en la función f de X, igual X cuadrado menos uno. El valor de f de tres es... Ahora me dicen el valor. Ocho. Ocho. ¿Segurísimos? Sí, cien por ciento. A ver, ya, eso me gustó. Cien por ciento seguros. Entonces, reemplazamos entonces, donde aparece la X, ponemos el valor que nos indican, que es tres. Tres al cuadrado, ¿cuánto es? Nueve. 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 No me vayan a decir seis. ¿Cierto? Nueve menos uno. Y ahí nos da el resultado. Que me dijeron ustedes que la imagen o el valor de esta función, cuando X vale tres, es ocho. ¿Hay algún compañero o compañera que todavía no entienda lo que estamos haciendo, chiquillos? El momento es ahora. Recuerden que el momento es ahora. Si quieren, me mando un mensajito por interno. Interno, pero siempre está a la disposición de ayudar. ¿Ya? Aunque ustedes están sequísimos, la profe Luisa los tiene, pero una bala en matemática. Maravilloso. Continuamos entonces. Pregunta nueve. ¿Qué dice esta pregunta? En la función cuadrática, aquí ya nos fuimos desde función lineal, ya pasamos a función cuadrática. O sea, empezamos potencia, propiedades de potencia, logaritmos, función lineal, calculamos las imágenes y ahora llegamos a función cuadrática. La función cuadrática, ¿cómo la podíamos identificar, chiquillos? ¿Cómo se podía identificar que estábamos, que era cuadrática? Porque tenía como tres elementos importantes. Muy bien. Benja, no, ¿Joaquín fue usted? ¿Qué me dijo usted elevado al cuadrado? ¿O fue Benja? Yo, Benja misma, qué bueno. El Benja, sí, la había conocido la voz. El Benja dijo elevado al cuadrado y la S.P. dijo, está la presencia de tres integrantes, ¿cierto? Hay tres factores, que era la letra A, la letra B y la letra C. Lo más importante, chiquillos, es que cuando ustedes vean una ecuación, se van a fijar, si hay un elevado a dos, es cuadrática. Porque después se van a dar cuenta de que van a existir elevado a tres, elevado a cuatro. Van a haber muchísimos grados, pero ustedes van a tener que trabajar. Dígame, María Betina. Acá una compañera por el chático que no está entendiendo las funciones. El reemplazo, Cata. Gracias, María Betina. Cuando calculamos el valor, ¿o no entiende el concepto de función? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Vamos a esperar que la Cata me responda. Y como les iba diciendo, siempre fijarse en los elementos que están presentes. A mí me están diciendo función cuadrática. Y ustedes inmediatamente dicen, ah, función cuadrática tenía tres elementos. Y ahora vamos a mirar este y dice, f de x es igual a 2x cuadrado más 7x. El valor de C es, ¿quién era C? C es como el número que está sumando o restando, pero aparte, es el tercer elemento. Es el tercer elemento, el que no está acompañado de la x, ¿cierto? El que no está acompañado. A ver, ¿quién me respondió? C, cero. Ah, la Cata. Ya, Cata, volvemos al tiro al 6. Ya, no se preocupe. Vamos a volver para allá. Ahora dígame entonces, ¿cuánto vale C? Cero. Cero, ¿por qué? Porque no hay ningún término ahí que esté presente con C. Entonces, si no aparece, es porque el C es igual a cero. ¿Cuánto vale A? Dos. ¿Y cuánto vale B? Cete. Todos reconocen A, B y C. Recuerden que la forma de una función cuadrática es A cuadrado más Bx más C. O sea, A cuadrado. Ahí me equivoco. ¿Ven? Espérame las manos que puedo borrar. A, A, X cuadrado. ¿Ya? Recuerden que se pone más de manera genérica. Puede ser positivo o negativo el valor. Eso va a depender de la función. ¿Ya? Pero quien acompaña al X cuadrado se denomina coeficiente A. Quien acompaña a la X solita es el coeficiente B. Y quien está solito como número, que no está con ninguna X, es el término en C. Por eso aquí el C es igual a cero. Porque no aparece en esta función. Vamos a devolvernos ya a petición de una compañera para explicar. Ahí sí. Para explicar la letra C. Mire, Cata. Concéntrese bien. Una relación es una asociación que nosotros hacemos, ¿cierto? Cuando nosotros de repente decimos, estoy en una relación. Uno dice, estoy compartiendo con alguien. Y las funciones son lo mismo. Ellas también se relacionan de una manera muy especial. Pero para que una relación sea función, tiene que tener solamente una imagen. Es decir, sale del conjunto de entrada, que es este primer conjunto que tenemos aquí en el diagrama. Y tiene solamente una flechita. Fíjese. La letra A, una flechita. La letra B, una flechita. La letra C, otra. ¿Puede ser la misma imagen? Puede ser la misma. Puede ser que un valor de entrada tenga la misma imagen, el mismo número. Pero lo que no puede pasar es que un elemento del conjunto de entrada tenga dos números en el conjunto de salida. Cuando hablo de entrada y de salida, chiquillos, me refiero al primer diagrama y al segundo diagrama. Entraba, entro por el primero, que son las X, y salgo por las Y. Entonces, ¿por qué la letra C no es una función? Porque fíjese, ¿cuántas imágenes tiene A? Dos. Muy bien. No, no. Muy bien, Agustín. Cata, evidencia que hay dos imágenes. A ver si está por ahí escuchándonos la Cata. Cata. Ahí parece que me contestó. A ver. Ya, entonces, como tiene dos imágenes, no es función. Porque para que sea función, solamente debe tener una imagen. Entonces, para analizar estos diagramas, yo me tengo que fijar. No es función, entonces, la letra C. ¿Por qué? Porque a la letra A le corresponden dos imágenes. Y para que sea función, solamente debe ser una. ¿Te entiendes, chiquillos? Sí. Ya. Excelente. Me voy, entonces, ponemos velocidad aquí. Y nos vamos a la pregunta 10. Dice, determine las raíces o soluciones de cada una de las siguientes ecuaciones. Ustedes ya saben cómo se aplica. Aplican esta fórmula. Esta la vamos a hacer juntitos. Vamos a determinar, entonces, primero los coeficientes. Vamos a determinar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. A ver, díganme ustedes. ¿Cuánto vale cada uno de los coeficientes? A vale 1, B vale menos 6 y C vale 8. Muy bien. O sea, ya podemos determinar que la A vale 1, que el B vale menos 6 y que C vale 8. Y ahora, ¿qué teníamos que hacer, chiquillos? Aplicar aquí la fórmula. Excelente. Para la prueba, esa fórmula muy larga, tienen que tenerla bien escrita, no se vayan a equivocar en algún signo, no se equivoquen en los coeficientes que aparecen ahí. Entonces, aquí está la fórmula, que dice que para calcular X, lo que nosotros tenemos que hacer es poner el opuesto de B, más menos la raíz de B cuadrado, menos 4AC, dividido en 2A. Entonces, para eso, vamos reemplazando los valores. Reemplacemos juntos. Fíjense. El opuesto de B es 6. ¿Por qué 6? Porque negativo con negativo es positivo. Muy bien. Excelente respuesta. Llenamos lo que está dentro de esta raíz, que se llama discriminante, y completamos el 2 por A y el A vale 1. Entonces, empezamos a resolver. ¿Qué resolvemos primero? Lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Ya, lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Tenemos que empezar trabajando dentro de la raíz, paréntesis, y después las multiplicaciones. Es decir, el 6 sigue igual, más menos raíz. Menos 6 al cuadrado, ¿están todos de acuerdo con que es 36? Sí. Sí. Porque menos por menos, tal cual como nos dijo Benja adelante, es más. No hay más encima de la profe que ha dicho de que siempre va a ser positivo esa parte. Siempre va a ser positivo, porque todo número al cuadrado es siempre positivo, ¿ya? Y 4 por 1 es 4, y 4 por 8, 32, negativo. Resolvemos entonces abajo, 2 por 1, 2. Ahora entonces, ¿qué nos queda? X es igual a 6, más menos 36, menos 32, es 4. Y nosotros conocemos la raíz de 4, chiquillos, ¿no? 2. 2. ¿Por qué? 2 por 2 es igual a 4. 2 por 2 son 4. Porque 2 por 2 son 4. Dígame, Chiara. Muy bien, Ignacio. No, el 36 no está negativo. Está positivo, Chiara. El negativo es el 32 por la multiplicación de este negativo por los positivos que hay dentro. Mire, fíjese. ¿Cuál es el signo que aparece aquí en el 1? Positivo. ¿Cuál es el signo del 8? Positivo. Menos por más, menos. Y menos por más sigue siendo negativo. Por eso queda una resta. A ver, veamos. Dicen que los resultados serían 2 y 4. Tenemos dos soluciones porque las ecuaciones cuadráticas siempre tienen dos soluciones. Entonces, 6 más menos raíz de 4, que es 2. Vamos a tener dos caminos. Uno cuando tenemos más 6 y otro cuando tenemos, o sea, cuando tenemos más 2 y otro cuando tenemos menos 2. 6 más 2, 8, dividido en 2, 4. Ahí es la primera solución. Súper bien, María Betina. Veamos la otra. 6 menos 2 serían 4 y 4 dividido en 2 es igual a 2. Excelente. ¿Se entendió? Que ya era el tema de los signos, ¿cierto? Sí, pero se me había confundido yo. Ah, ya. Súper. Ya, chiquillos. Entonces, siempre recuerden que cuando calculamos las soluciones de una ecuación de segundo grado, vamos a tener dos resultados. ¿Ya? Pueden ser iguales o distintos, pero siempre van a ser dos. Vamos entonces. Ahora, miren qué pasó aquí. Tenemos que determinar las raíces, pero resulta que ahora dicen que es 3x cuadrado menos 9x igual a 0. Pero, ¿podemos determinar cuáles son nuestros valores de A, B y C? A sería 3, D, menos 9, y C es 0. ¡Maravilloso! Entonces, aplicamos este concepto aquí. Lo mismo, al igual que en la ejercicio anterior, aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la expresión matemática que nos permite? Esa de ecuación cuadrática. Ahora, reemplaza los valores y vamos a tener dos soluciones. Fíjense, ponemos el inverso de B, que es su opuesto, ¿cierto? Ponemos después el B cuadrado menos 4 por A por C, reemplazando bien los valores. Esa es la técnica. Si yo reemplazo bien los valores como corresponde, no me voy a equivocar. Si yo no identifico bien los valores, voy a poder tener un error. Y eso se ve inmediatamente en el resultado. ¿Ya? ¿Por qué me dio 0 aquí, chiquillos? Porque todo el número multiplicado por 0 es 0. ¡Maravilloso, Benja! ¡Excelente! 2 por 3 es 6. Y entonces, ¿qué me queda dentro de la raíz? 81. 81, ¿cierto? ¿Y conocemos la raíz de 81? ¿No? Vale. 9. Entonces, voy a tener dos resultados, pero fíjense. A ver, voy a dar unos minutos para que me digan qué resultado les da. ¿Qué resultado les dará? A ver. ¿Qué resultado da? Estoy esperando las dos soluciones. ¿Le dio 3? ¿Y qué otro número, Benja? Yo cuando llego ahí, ya yo no sé. No le escuché, María Rangel, dígame. Que cuando ya yo llego ahí, donde sale el más y el menos, ya no me sale. Ya. Vamos entonces. Abramos ahí bien los ojitos. Miren lo que tenemos que hacer. Cuando aparece más y menos, una solución va a estar con el más. Es decir, vamos a decir, 9 más el número que aparece, que también es 9, dividido en 6. Y esa solución sería 9 más 9, 18, dividido en 6, sería 3. Ahí está el primer resultado que nos dio Benja. Pero el otro resultado es cuando yo ocupo el signo menos. Cuando ocupo el menos de aquí abajo. Muy bien. Da 0. Da 0. ¿Por qué? Porque arriba nos da 9 menos 9. Y eso es 0. Y toda fracción que tenga numerador 0, el valor de esa fracción es 0. Ahí sí, María Rangel, siempre es hacerlo con los dos, con el signo positivo y con el signo negativo. No se preocupe. Vamos, chiquillos. Vamos con este. A ver. Este lo vamos a hacer más rápido porque quiero que lleguemos y alcancemos a ver todos los ejercicios que nos dijo la profe. Ya. Déjenme aquí ver una cosita. Identificamos entonces variables A, B y C. Díganme. 5 menos 5 es 0. A sería 5, C es menos 5. ¿Y B cuánto es? B es 0 porque no aparece, no hay ningún término que tenga acompañado de X. Entonces la B es 0. ¿Y cuánto es la C? Menos 5. Menos 5. Aplicamos la fórmula de nuevo. Se dan cuenta, todo el rato repetimos el mismo patrón. Identificamos, vemos la expresión matemática y evaluamos esa expresión. ¿Cómo? Reemplazando. El A donde aparece la A, la B donde aparece la B y la C donde aparece la C. Si nosotros reemplazamos, nos vamos a dar cuenta ya que hay muchos valores que son 0 porque resulta que la B es 0. Entonces si nosotros hacemos este desarrollo, nos vamos a dar cuenta que B sigue siendo 0 y B al cuadrado va a seguir siendo 0. Pero reemplazamos 4 por A y por C. ¿Aquí por qué el resultado me da positivo del 4 por 5 por 5? Porque primero está negativo por positivo, da negativo, y después negativo por negativo, da positivo. ¡Excelente! ¿Cuánto es 2 por 5, chiquillos? 10. 10. Y mi pregunta es, ¿ustedes conocen la raíz de 100? Sí. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación? Sería 0 más 10, partido a 10, que significa que sería 10, partido a 10, sería 1. Y la otra sería 0 menos 10, que quedaría en menos 10, partido a 10, lo que significa que quedaría menos 1. Ah, o sea, vamos a tener dos soluciones, ya, que solamente se diferencian en su signo. Y eso puede pasar, no se asusten si en una parte de la ecuación les da 0. No, ¿por qué? Porque la ecuación también tiene variables que son igual a 0. Por eso se forman de esa forma. ¿Ya? Vamos, chiquillos. Vamos entonces. ¿Qué hacemos cuando tenemos algo así? Muy bien, Ignacio. ¿Qué hacemos cuando tenemos algo así? Es x por x, x por menos 2, 5 por x y 5 por menos 2. Muy bien, entonces x por x, tenemos que es x cuadrado. x por menos 2, menos 2x. 5 por x, 5x positivas. Y más 5 por menos 2, menos 10 igual a 0. ¿Qué más podemos hacer ahí? Profe, no entiendo. No quiere restar las x. Ya, ¿alguien me dijo algo? Aparte de lo que, de restar las x. Yo, que no lo entiendo muy bien eso. Ya, Chiara, cuando tengamos dos paréntesis, lo que tenemos que hacer es que es la multiplicación de un binomio por binomio. Así se llama. ¿Y qué es lo que hace? La X multiplica a su compañero de paréntesis, pero a los dos. X por X, X cuadrado, X por 2, menos 2X. Y resulta que el otro compañero, que es el 5, también tiene que multiplicarse con sus otros compañeros del otro paréntesis. Tiene que decir entonces, ah, yo me tengo que multiplicar también con él, y yo me tengo que multiplicar también con él. Debo hacerlo. Y ahí aparece 5 por X, 5X, y más 5 por menos 2, menos 10. ¿Ahí sí qué hará? Profe, ¿y por qué? ¿Qué, María Rangel? Dígame. ¿Y por qué el 10 no tiene una X? Porque solamente estoy multiplicando el 5 por el 2, y ninguno de los dos tiene X. Ok, gracias. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, fíjense, para que todos lo entendamos. Cuando queremos multiplicar binomios o polinomios, cualquier cosa con paréntesis, tienen que multiplicarse todos con todos. ¿Ya? Los de un lado con los del otro lado. Entonces, fíjense aquí, el primer término es X, entonces la X va a multiplicar al primer término del segundo paréntesis, y también al segundo término. Pero así como este primer término multiplicó al otro paréntesis, el otro tiene que hacer lo mismo. No se puede quedar solo. Entonces, cuando eso pasa, nosotros ¿qué hacemos? Multiplicamos. X por X, X cuadrado. X por X, X cuadrado. X por menos 2, menos 2X. Y hacemos lo mismo ahora con el otro número. 5 por X, 5X, y 5 por menos 2, menos 10. ¿Ya? Siempre ordenadito. Y una vez que realicemos esta multiplicación, ahí viene lo que nos decía María Betina y Esperanza, que era, juntemos los que se parecen, los términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes ahí? ¿Cuáles son la misma familia? Menos 2X y 5X. ¿Y cuánto da eso? 3X. 3X. Entonces, el X cuadrado sigue siendo X cuadrado, menos 2X más 5X son 3X, lo achicamos, lo reducimos, porque son términos semejantes, y nos quedó de la forma de una ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale A? 1. Muy bien. ¿Cuánto vale B? 3. Excelente. ¿Y cuánto vale C? Menos 10. Menos 10. Y aquí, chiquillos, me voy a saltar la parte del desarrollo, se hace de la misma forma, ya, para por el tiempo llegar, porque son 16 preguntas las que la profesora Luisa dijo que teníamos que repasar para la prueba. Entonces, ustedes realizan, una vez que identifican A, B y C, ¿qué es lo que hacen? Reemplazan en este valor, ¿y cuántas soluciones van a tener? Dos. Dos soluciones, ¿por qué? Porque es una ecuación cuadrática, ¿ya? Yadira ha tenido muchos problemas con el internet hoy día, se ha caído muchas veces. Ya, chiquillos, ya íbamos a tener los dos valores, ¿ya? Vamos, entonces, a la pregunta. Ahí sí. Sí, con desarrollo, la profesora Luisa siempre hace las pruebas con desarrollo. Así que ustedes tienen que enviar el desarrollo como corresponde, ¿ya? Ordenadito. Las que requieran desarrollo. Ustedes saben que hay unas que solamente es mirar y reconocer el exponente, ahí no, no se desarrolla, ¿cierto? Pero cuando necesitamos, por ejemplo, una ecuación cuadrática, tenemos que mostrar a la profesora cómo se desarrolla para saber que lo estamos haciendo bien. Ya, consulto eso, Maru, y le respondo. Ya, chiquillos, ¿a qué función corresponde el siguiente gráfico? C. C. ¿Quién más? A ver, ¿cómo podríamos nosotros abordar este tipo de preguntas? Tendríamos que elegir un punto que toque la función y tenemos que intentar con todos los ejercicios. ¿Y qué punto pondría aquí usted? ¿Qué punto podríamos hacer? ¿Qué punto se les ocurre, chiquillos? ¿Cómo podrían abordar esa pregunta ustedes, si estuvieran en la prueba solitos? A ver, a nadie se le ocurre. ¿Qué pasó, profe? Escúchenme, ya vamos a terminar la clase y estoy preguntando, ¿cómo ustedes me dirían cuál es el gráfico? O sea, ¿cuál es la función de ese gráfico? Aquí me mandaron el correo donde tienen que enviar el desarrollo, chiquillos. Haciendo una línea. Ya. Y así veríamos en qué punto cae. Ya, ahí está el correo que me había preguntado Amaru y para todos, para que sepan que a slg2.mate.com tienen que enviar el desarrollo de la prueba solitos. ¿Ya? A ese correo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar cuándo es función? Ustedes me van a decir, ah, profe, pero es que esta función parece una guatita para arriba. ¿Qué? ¿Qué? Imagen describe una función así, redondita. ¿Qué tipo de función? ¿Será la función lineal? No. No, porque la función lineal, ¿cómo es? Es una línea del cero hacia... O sea, no necesariamente del cero, pero es una línea recta, por algo se llama lineal. Entonces, eliminamos la alternativa C. No es la... Ay, se me olvidó el nombre de esto, ¿qué? Una curva, se me olvidó. Tenía un nombre, pero se me olvidó. Se llama cuadrática. Este gráfico es el gráfico de una función cuadrática. Fíjense que toca al eje X en dos puntos. Por eso la función cuadrática tiene dos soluciones, porque toca al eje X en dos puntos. Y resulta que, ¿dónde corta el eje Y? En la Y, ¿en qué número? En menos tres. En menos tres. Y ¿dónde se corta la función? Es en el menos tres. Por lo tanto, como yo sé que es una función cuadrática porque tocan dos puntos a la X, ya sé que no puede ser la letra C porque la C es una función lineal. Y resulta que corta al eje Y en el punto menos tres. Por lo tanto, ¿cuál es la función que describe este gráfico? ¿Cuál es la función que lo describe? La D. ¿La D de dedo o la D de bárbara? Dinosaurio. 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 Excelente. Letra B. ¿Por qué? Porque es una función cuadrática que toca al eje Y en el menos tres. Es como que es el que le da la función. Siempre que ustedes vean una función cuadrática va a ser una carita contenta o una carita triste. Ya, porque puede estar hacia arriba los bracitos o pueden estar hacia abajo. ¿Ya, chiquillos? Eran solo 14 preguntas, no eran 16. Mira lo que le mandó la profe Luisa. Un abrazo grandotote para ti. Y, por supuesto, éxito en la prueba. ¿Dudas, preguntas, consultas? Antes de que nos ayudamos. Ahora no, profe. Ahora no. Ya, chiquillos. Tenemos hasta hoy día para enviar el, el, los, ah. En desarrollo, sí. Eso. En desarrollo, sí, chiquillos. Dígame. La prueba la van ya, o sea, la van a enviar por correo o por webclass. Asignada en webclass desde las 14 horas, chiquillos. ¿Ya? Vale, ok. Espero que les haya.